Continuamos con Eurotruck Simulator 2 El trabajo que teníamos que tomar era efectivamente el que tomamos 11.000 euros 11.500 euros Y la cuestión es llevar los químicos de Alemania a Holanda Así que partimos Desde Frankfurt Debemos llegar antes de las 1.18 del día A buscar los químicos y de ahí devolverlos Hacia acá No, 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 estamos equivocados Debemos darnos una vuelta inmediatamente Pues vamos Vamos sin La carga Nos marcaba la carga Que teníamos ahí que ir a buscarla, ¿no? Qué jodido que estamos Hasta el momento no lo sabíamos Qué jodido nunca parece que ahora sí que NBFG Efectivamente Ahí está La NEMNA Tenemos que ahora sí que enganchar la carga Que ya Qué me parece Vamos, vamos Vamos Checker, checker No me hemos enganchado bien, así que Abre los espejos Ahora sí para atrás Ahí sí Nos fuimos muchachos Ahora sí Ahora sí nos fuimos Hemos perdido un poquito de tiempo Pero se supone que deberíamos llegar en 4 horas 22 minutos Y seguida, estamos más que bien con el tiempo Nada, nada, nada Seguimos Ahí sí Viraje amplio, viraje amplio Muy distinto manejar esto con que gira Muy distinto manejar esto con que gira 8% de daño tenemos en el camión Debemos arreglar eso Tenemos el camión un poco agollado Cargamos químicos calientes desde Frankfurt a Holanda O sea, desde Holanda a Inglaterra A Alemania, digo Y debemos llegar entre las 6 y media y las 1.20 11.000 euros vamos a ganar Y en esto nos vamos a demorar 4 horas 11 minutos 255 kilómetros Así son los trabajos en Eurotruck Simulator 2 Ahí estamos viendo Hasta el momento En nuestra billetera tenemos Lo que ustedes pueden ver ahí 18.731 euros Tenemos un camión bastante más pesado O más malo parece Debemos ir con cuidado Porque tenemos una carga pesada 3 horas 51 Tiempo estimado de llegada Tiempo estimado de llegada Semaforo Bye bye Nos vemos A disfrutar la ruta nomás Lo que nos vemos ¿Tiempo estimado? ¿A que cómo estamosлибando de llegada Revolver un o menos A disfrutar el agua Un poco más allá tenemos que doblar hacia la derecha Bueno, la gracia de este juego es que es completo de simulación Las etapas son bastante entretenidas por eso mismo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a mandar a arreglar nuestro camion, ¿ah? Este es nuestro camioncito 190.000 euros costó Y tenemos 18.731 para mantenerlo, jaja Así que tenemos que juntar un poco más de dinero Vamos a hacer trabajos rápidos con otros camiones También no me pude arrendar el camion Hacerlo trabajar por otro Cobrar un porcentaje Le cuesta llegar a la máxima velocidad Y dejamos en velocidad crucero La velocidad crucero Frankfurt Era de Alemania A Holanda A Usford Era la salida Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Es bastante sedante este juego, ¿ah? El Señor No Es que no 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 Es una tisa. Bien, bien Cada vez nos queda menos A tener paciencia Ahí ya nos cuesta Empezó a bajar la velocidad en la cuesta Mucho, mucho Tenemos que arreglar el camión Lo tenemos con un 8% de daño Nuestro camioncito Frankfurt Vamos llegando a Frankfurt muchachos Nos queda una hora, 100 kilómetros Bueno, en realidad 143 kilómetros Una hora 41, 100 kilómetros Según esto Es lo que uno se demora en el camión How far? Bien 500 metros Para un autoservicio Debemos ir leyendo las señales del tránsito también Porque a veces nos Han parteado Nos han multado Bien, ahí está Bien Bien Hala Bien ¿Alguien? Hala Bien, son las 7 de 24 y tenemos que llegar antes de las 1 de la tarde Vamos a llegar a las 8 y 30, aproximadamente Qué maniobra más arriesgada es, eh Ante nuestro camión Bello sol se ve ahí, eh Bien Wow, jugando con ese ratoncillo de la derecha Bien, aceleramos un poquito Que se nos viene la cuesta Nos quedan 23 minutitos, nada más Esto es en Frankfurt Aquí tenemos que tener cuidadito en esta maniobra Uno más baja 40 máximo House Farm Mucho cuidadito, mucho cuidadito con la carga Muy bien Aceleramos entonces Frankfurt, Maine Ahí ya podemos ver la banderita de llegada Mucho cuidado, mucho cuidado A punto, a punto, eh Tenemos uno ahí abajo Que casi, casi nos quedamos incrustados en el Para choque atrás de ese, eh Afortunadamente, nada, nada pasó No queda nada Ahí se nos forma un Una congestión Un atochamiento Aquí, ah Esperemos que este sea el último semáforo que nos toque Esperar Ahí sí, vamos ¿Alguien ve rutas mortales, amigos? Hay una serie en el history, creo Que se llama rutas mortales Historias de varios camioneros y cargas Como esto Pero mucho más Telerrealidad Doku reality Bonito el meche Bien, bien Come on Alcanzamos a pasar Alcanzamos a pasar Aquí al frente tenemos un taller mecánico En Frankfurt Aquí tenemos que doblar Cuando nos dé la verde Nos tiene que dar la verde Para pasar Bien Miraje amplio Miraje amplio A la izquierda tenemos El taller mecánico Y aquí es donde tenemos que ingresar A dejar esto Son las 8.31 Bien We are arriving Over there Over there Vamos a tratar de llegar Y que nos den puntitos aquí Bien 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 tengamos alineada la carga bien tengamos alineada la carga vamos vamos está complicado esto y sigamos y sigamos tenemos que lograr esto muchachos tenemos hasta las 1.30 para lograrlo estamos un poquito cansados y sigamos y sigamos bien excelente este ciclo tuvimos más experiencia por estacionar el vehículo ADR delivery boss clase 2 57 de experiencia larga distancia skill runs más 441 euros bien bastante vamos en el nivel 10 muchachos casi entusiastas trabajo completado en excelente en 4 horas 48 minutos vamos a ver los trabajos good job cuánto tenemos aquí 8000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 8000 bien vamos a tomar un trabajo muchachos rápido y vamos a seguir con en el euro truck simulator 2 el euro truck simulator 2 después de el siguiente capítulo pero vamos antes a ir a arreglar el camión que tenemos un poquito dañado con un 8% de daño así que los invito al próximo capítulo que estén super nos vemos en euro truck simulator 2 en las carreteras de Europa chau chau amigo si te gustó el vídeo suscríbete dale me gusta agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios eso ayuda mucho y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal no olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción